activo esa es la que hay gracias por estar con nosotros molusco tv suscríbete a este canal de youtube de la campanita y está la caja de comentarios de tpr para el mundo uno de los podcast que yo creo que más la gente pide a través de la caja de comentarios lo hemos abandonado full incluso hemos hecho un intento de comeback varias veces hemos fracasado grandemente pero quisimos traerlo una vez más aquí lo mucho están gritando yo creo que se merecía hacerlo presencial dijimos mira cuando terminamos los estudios de molusco tv vamos a hacerlo presencial como es entiende no en sus casas mario en su casa ya cojito en su casa ya robó en su casa no 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 vamos a hacerlo como es así que activamos el palabra el coyote de show mario y hay robert fanta cuca yo soy el molusco estamos activos porque también hay que hablar de música y cómo estás coño si red y red y para darle duro el palabreo es en la que hay ya lo habíamos hecho presencialmente ya en el área que nos prestaba el refugio lo íbamos a hacer varias veces pero pero ahora estamos con todos los poderes y bueno barrio cómo está súper súper contento de estar acá y red y para darle al palabreo si es soltero si no mi vida no ha cambiado porque porque tú quieres o porque no por decisión propia decisión propia decisión propia y cuando empiezas a enamorarte que suelta no he empezado a enamorarme nunca yo creo que sí sí yo me enamorado yo sí me enamorado lo que pasa es que como desde que me divorcié de la de la mamá de mi hijo se sigue con tuve una una relación seria que determiné porque ella se fue de puerto rico y lo demás pues ha sido colaboraciones mira como es mario que la pone y se del país obviamente ya tenía sus compromisos y tiene su hijo al principio se la mudaban de pueblo ahora es de país afuera es por decisión es por decisión contento porque aquí uno puede estar rila que no suene que no esté escuchando el perro que venga como hacemos antes de las casas que se hizo una vez el perro o llamando gritando aquí estamos más tranquilo y el problema tuyo todo el tiempo era la conexión que te frisabas y toda una madre estaba al ladito con el palo y uno que quería darse el palito pero ya no ya estamos mejor hay varios temas que quiero hablar con ustedes obviamente la música siempre el debate claro este es un podcast de música hablemos de música como está la música en el 2024 que es la que hay como usted ve en la vuelta de la industria estábamos hablando los otros días que por ejemplo universal despidió un sinnúmero de personas de la disquera o sea la música está pasando en momentos complicados y yo quisiera llegar a la conclusión o sea tratar de hacer un análisis de por qué por qué razón está pasando lo que está pasando discos duros que salen porque no son discos malos hay discos duros que han salido pero no han sido relevantes si obviamente ha sido relevante para su fan base pero no ha sido relevante y no para la masa para las masas y realmente ahí es que ahí es que realmente los artistas muchas veces trabajan mínimo si sus discos sus canciones para su fan base pero menos uno o dos temas para las masas para que logren este streamer como es vamos a hablar un poquito sobre específicamente la plataforma de youtube esta plataforma de youtube empezó como una plataforma de música hoy día es una plataforma de contenido de podcast o sea de repente yo quiero saber qué qué opina mi ley o un discurso que dio mi ley el presidente argentina vengo para acá aquí está y tengo de repente cinco análisis de cinco personas que están realmente así en cinco poscas hablando de política y lo voy a ver aquí en pr quedamos rumbo a las elecciones el 5 de noviembre va aquí están cinco poscas de los candidatos a la gobernación y ya yo por ejemplo por ejemplo yo yo no busco ya vídeos musicales al menos que sin querer caché uno sí yo quiero saber análisis de ustedes como ustedes ven la vuelta de los podcast versus los vídeos musicales número uno y número dos de cómo tú crees que cómo tú ves la industria de la música y específicamente tú coño que tú has estado en varios momentos históricos de la música pues ahora la música es que es bien raro porque es como que no hay hay mucha música pero no trascienden si se está moviendo porque cuando ve tú dices pero tú dices hay algo que no cuadra aquí porque cuando ves los últimos reportes la música en español la música latina sigue creciendo entonces tú dices pero cómo es esto lo que pasa que no está trascendiendo música está como que la gente consumiendo bien rápido pero la música latina sigue creciendo porque salen muchos más artistas o sigue creciendo porque por qué por qué razón bueno esa parte no no la sé no la sé porque es contradictorio vuelvo y te digo exacto con con la parte de que tú dices pero es que no trata ni no hay canciones no hay tantas trascendiendo como antes que habían muchas pero la música latina pues sigue creciendo cuando hacen la los estudios verdad y sigue sigue es una locura es como bien raro es que es muy muy algo que que inclusive tú estás diciendo ahorita de la situación de universal las disqueras mismo hay cosas que las disqueras los que saben de la industria de negocios hermano no estoy entendiendo qué está pasando mario y ahí te escucho mira este es algo irónico lo que acaba de decir collo pero tiene mucha razón lo que pasa es que siento que pudo haberlo explicado de esta manera antes si había muchas canciones que trascendían porque no había tanta música ahora trasciende poco porque hay muchos antes trascendía mucho porque habían pocos ya eso es lo que eso es lo que hay de visibilidad bueno y la gente y la calidad de música porque acuérdate que están haciendo tanta música que que a veces pues hay muchas canciones que no tienen que no pero la calidad bueno pero la calidad ha mermado ha mermado porque hay tanta tanta música y déjame sacar esta canción y tengo esta otra y no has terminado una canción y ya quieres montarte en la otra y a lo mejor tienes una buena canción pero te llamo aquel que monta este rim y para que tengas visibilidad y ahí es el problema estamos corriendo muy rápido como tratando de tener mucho contenido mucho contenido pero no hay creo que la gente está peleando que trascienden lo que pasa es que creo que la gente está peleando contra el tiempo y el tiempo es su propio enemigo a qué me explico hoy en día mucha gente le pone el sello de apagado a alguien que no saca música en dos meses cuando antes dos meses sabes tú tú sacas tal vez un disco y tardaba hace un año en sacar otro o dos años uno o dos años y hacías tu gira dado a ese disco por un año y medio dos en lo que te preparaba pero hoy tú no te puedes dar ese lujo es el caso de jaco yo lo hablé en uno de mis pocas y es lo que digo jaco para mí acaba de sacar un disco que la calidad musical de ese disco para mí es increíblemente buena para mí para mí un gran disco vida rockstar para mí bueno se llama le clic pero pero vida rockstar porque así era lo primero que él empezó a promocionar y así es su primer tema creo que muchos temas para como se estamos viendo la música hoy creo que demasiados temas que se pueden perder son 30 canciones dentro de este disco dentro de eso obviamente hay unas que salieron como sencillos que se incluyen en el disco ya obviamente porque hoy en día cuando sacas ese disco las canciones que ya fueron sencillos hicieron sus números los números se pasan a ese disco y ahí es que entran a las listas todo es una estrategia de mercadeo que es totalmente válida y para mí me ha hecho siempre y se ha hecho siempre ahora lo hacen de otra forma pero antes vendías el sencillo normal y sacaba el sencillo normal a veces vendía el sencillo y te lo incluían en el cd en el cd claro hoy en día se hace digital pero yo creo que ese disco tiene una gran calidad musical al ser muy extenso y muy largo o posiblemente como la gente está son los fanáticos siento que están prostituidos no hay ya fanáticos fieles antes los los que se han mantenido y vuelvo y digo estos ejemplos wisi ande el don omar daddy yankee estos tipos crearon un fan base hay pocos de los de ahora que han creado un fan base personal por ejemplo los anuel tiene un gran fan base de él los osuna tiene un gran fan base de él obviamente bad carol pero estos son fenómenos son fenómenos son fenómenos de estoy hablando de estos tipos los farrucos tiene un fan base de él porque parruco ha hecho cambios en su música cambios en su contenido y con todo eso se mantiene en los oyentes de esto estaba hablando de un tipo como jay balvin jay balvin y towers correcto son crearon un fan base que son poderosos pero hay tanta gente nueva que comparte fan base que por eso la música no trasciende porque lo que no conseguiste en en un mes de este que te cautivó ese mes y medio salió algo nuevo de este otro que también comparte tu fan base y ya te olvido claro esto análisis va al final tonalisis básicamente el 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 lo que tú dijiste al principio o sea hay tantos artistas que que realmente los fanáticos pues no le da tiempo o sea y todo eso que mencionó este mario han sacado álbum que esté reciente quien es todo todo jay cobalvin mike pero soy yo soy yo y oye y yo lo que voy a decir aquí lo digo con respeto el disco de my towers este tipo de my tower está cabrón a bueno este tipo de my tower está bueno el disco de jay cortez está duro y el de balvin el de balvin está bueno balvin volvió a la raíz balvin volvió a lo que a lo que trascendieron la pregunta que yo tengo no 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 problema no trascienden no trascienden porque así porque yo empecé la conversación de que hay mucha música y hay muy buenas canciones pero no pero no seamos injustos para trascender lo que pasa es que mira esto para trascender hace falta tiempo no podemos decir que trascienden un mes o dos meses el problema es que ese tiempo los fanáticos no sólo dan no a ellos mismos o sea no es culpa del artista es culpa del fanático es culpa del artista porque el artista los acostumbró a lo que se está viviendo hoy el artista se acostumbró a como se está moviendo la industria pero el artista tiene que ponerse fuerte si no pero como el artista no los como si hay artistas no sí disfruta mi álbum perfecto pero hay artistas por ejemplo jay cortez jay cortez se tomó cuánto para hacer este álbum viajó consiguió musa para no repetir lo mismo en barras de en barras en una en un disco que casi tiene 30 temas se dio su tiempo y ese tiempo que se dio no subió nada a redes se se planificó y cuando tú oyes eso yo como conocedor digo wow jay corte que bien lo hiciste yo no sé el fanático que hizo a jay con salió que duro déjame oír las canciones a mira salió fulano después se olvidó de jay con sí pero eran demasiadas canciones cuántas canciones pero entonces pero entonces jay con hizo su trabajo como artista está bien yo no sé dónde viajó jay con donde único lo único que yo sé que de donde viajó hay muchos totito rositas porque mencionó esa barra par de veces par de canciones el totito rosita el totito rosita vio bastantes tuvo que ir a rusia tuvo que ir a un lugar porque mencionó el totito rosita blanco pero dice blanquita parece de holanda yo estoy de acuerdo pero el problema es que hoy los artistas de música urbana están están teniendo un problema que la misma industria en la que ellos arrancaron empezaron ellos son víctimas de ellos mismos sí son víctimas de ellos mismos sí empezaron a sacar canciones 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 entonces ahora se encabronan porque la gente no le presta atención un disco de 30 canciones hermano lo que pasa es que ustedes empezaron a sacar sencillo 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 todo el tiempo música 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 y ahora que ustedes están viendo papi se cansan porque tampoco es lo mismo se cansan se drenan brother sí pero es que ahora mismo si no eres de los artistas que mencionamos que tienen su propio fan base que el fan base espera porque porque te voy a decir algo eso no le afecta dentro de todo no le afecta balvin balvin se separó un año y pico para hacer este disco con todas las situaciones que tuvo que sabemos se separó buscó musa buscó gente nueva que compusieran con él hizo campamentos en londres tuvo a luján tuvo a los mamboquín tuvo marcó tuvo a davy llevó gente tuvo a ríos tuvo a unir o sea él hizo su trabajo pero ese tiempo que hizo su trabajo que hizo él tiene un fan base fuerte pero la masa que hizo espero por balvin claro que no entonces de quién es el problema si tú como artista estás tratando de hacer lo que estás diciendo lo que estamos diciendo yo admiro a un tipo chencho con leones no hace él se tarda mucho en sacar álbum también pero sacó álbum pero él y el álbum de chencho está aprendido el álbum de chencho con leones la combinación con un con brian mayer eso se fue eso se fue vira en la calle las redes yo lo entrevisté tiene que buscar la entrevista está aquí en molusco tv en la madre ese álbum en la madre chencho y él no le da entrevista a todo el mundo él no habla con todo el mundo bueno incluso él dice que este es su primer podcast porque nunca había tenido podcast con nadie porque no le gusta hablar cierto que ella habla de plan b de cuando salió pero él él es un tipo que se aguarda es bien preciso en con quién hace su colaboraciones él desde que era dúo nosotros no grabamos con todo el mundo eso era bueno él él estuvo cuando chencho y maldi tuvieron más de verdad como una gira como dos años pero una gira con house of pleasure con solamente un álbum dos años pero viajando de verdad que esa gente no se va no se bajaban de un avión cuando todavía estaba el concepto este de de los artistas como plan b este los mismos alex y fido viajando ridículamente como decimos nosotros y con un solo disco hay una cosa que está pasando también y a menos que tú no tengas una fanaticada a los bad bonnie jay balvin y todos estos tipos es que recuerda que estos tipos tampoco llevan dos años estos tipos llevan un par de años su fanaticada también va creciendo su consumo de música no es el mismo de antes cuando eran chamacos recuerda que también están saliendo muchos chamacos nuevos bien jovencitos que tienen una fanaticada bien jovencita que son la mayor cantidad de consumo a través de streaming entonces de repente ya balvin balvin con balvin estrentón o sea ya no él tiene 30 ya papá bonnie tiene 30 por ende en su público va creciendo va creciendo y el consumo de música mientras más años tú estás cumpliendo menos consumo porque tu vida es distinta correcto que tu vida es distinta o sea tú no tienes tanto tiempo como antes a diferencia de salen un montón de chamaquitos nuevos en p en colombia hay una comunidad cabrona de un montón de artistas chamaquitos nuevos sí que van directo con los chamaquitos que son los consumidores en pr también un montón los claren de la vida los 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 animales los jades de la vida los cones todos estos chamaquitos que tienen una y de repente tú dices yo me pone una música de cones me pone una canción de claren y yo estoy bien perdido pero sail jf 44 yo no consumo tanta música como antes pero tengo que reconocer que los chamaquitos entonces los artistas grandes como balvin como bad bonnie como zuna como anuel que ya llevan un tiempo dentro de la industria están sufriendo eso hoy porque los chamaquitos que no tienen nada que perder que están grabando todo el tiempo grabando 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 van directo a un a un demográfico que son los consumidores grandes de música entonces el problema es que si por ejemplo un tipo como jay balvin no se adapta a su nuevo fan base sí pero son consumidores desechables porque ellos desechan lo que ya 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 le dije a esto se me puso viejo dónde está el otro dónde está el otro dónde está el otro dónde está el otro pero ellos están acostumbrados a eso pero no lo juzgo porque si nosotros con las herramientas que existen tú te imaginando nosotros chamaquitos con todas las herramientas seguramente fuéramos igual de prostituta de paráctico claro lo que pasa que la diferencia está en que los jay balvin el mismo anuel y varios de ellos ya en verdad tienen muchos éxitos me entiendes tienen éxito canciones que trascendieron y pueden vivir toda una vida de eso correcto correcto ahora ese una mañana hace un show exacto de todos sus éxitos no se le quedan éxitos sin cantar se le quedan éxitos sin cantar y esa es la situación ahí es que tienen que correr porque también están trabajando a la velocidad de estos de los chamacos de los de los fanáticos pero si no creas en un momento dado éxito esos mismos no te van a ver en un show tú sabes que esa es la situación ese es el problema voy contigo robert con esta pregunta y con este análisis que es un pana que sabe bastante de música dentro de la industria dice papi él lo dijo hace par de años en el 2021 me lo dijo hace tres años me dice papi los pocas van a sustituir la música en plataformas como youtube a la gente le va a importar o sea incluso yo los otros días estaba viendo un análisis que hizo un pan a través de instagram diciendo la cantidad de dinero que se le va a una producción para hacer una película de netflix para entretenerte una hora y 49 minutos dos horas y viene cualquier cabrón y hace un vídeo con una cámara de frente un micrófono de frente que seguramente no le costó le costó que sé yo los entre equipo y mierda le costó que se yo cuatro mil pesos y realmente te lo entretienes igual que una película de dos horas de netflix o sea este esto que nosotros estamos haciendo aquí hoy realmente también ha afectado a la música porque es tiempo que la gente deja de escuchar música para venir a escuchar podcast y ver podcast también eso ha pasado no lo pasa que la música volvió a a su a back to base a escucharse a escucharse en un momento dado y también gente de la industria decía mira no gastes tanto más en vídeo arte un visualizer de ahí se inventaron visualizer porque ya la gente estaba que entraba un ejemplo el mismo youtube pero no le interesaba el vídeo quería ver el visualizer lo que quería era escuchar la canción claro y por eso crecieron las plataformas de música como la misma spotify claro porque ya no hay tanto dinero para porque ya no es necesario invertir el dinero porque la gente no lo busca tanto tampoco como antes claro y la canción y prefieren buscarla en una plataforma como spotify y punto escuchar no ver el vídeo escucharlo ya cuando entran como tú dices a youtube lo que quieren ver es esto los pocas las entrevistas de aquel ese tipo de contenido dije que con la preguntiva robert nunca fui donde te escucho ahora es mucha distracción realmente a veces tú quieres entrar a youtube escuchar una canción y tan pronto tú entras te envolviste lo que tú estás viendo ahí lo primero que te sale claro y termina no escuchando la canción me pasa a mí en netflix en una película y cuando tú ves artistas que están haciendo podcast también jay will está haciendo podcast nick y jane hizo podcast pues eso también está 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 este cómo te digo pues está se inventa claro y está haciendo una competencia a tu misma música sí yo no sé si es conveniente no sé ahí podríamos entrar en este debate sí creo yo he pensado en eso es un temón es un temón es un tema duro porque lo he analizado desde y desde y qué piensas tú este guau y qué piensas tú bueno yo pienso que que un artista bueno es que lo que pasa yo pienso que sí te voy a explicar porque yo pienso que sí que no todo el mundo no todo el mundo puede pero hay unos que sí pueden hay unos que sí pueden y yo me entretengo con al con muchos de artistas y en mi caso también te voy a hablar de deportistas hay muchos deportistas que también ahora lo están haciendo por ejemplo draymond green sí pero draymond green no deja de jugar mario no deja de jugar no deja de jugar de de fútbol por eso sí draymond green la tiene en el micrófono la tiene la tiene un tipo como por ejemplo y hay artistas que la tienen nick y jan la tiene la producción que son jay ready la tiene jay ready caballo caballo atiendo podcast bueno ya no va a tener no sé si va a tener tiempo ahora es dirigente de los lakers jimber harinas la tiene claro está bien pero a donde yo quiero llegar también es que no están dejando no están dejando de hacer fíjate lo que pasa es que kevin garnet tiene una contraparte que es por pierce y crean una historia claro y te dan un concepto claro tú que eres fanático de boston hay un concepto que a mí me gusta de ellos exacto pero pero al principio kevin garnet creo que ahora obviamente lleva tiempo ya haciendo este podcast este programa oye te fuimos a deporte porque estamos comparando el deporte es muy buena comparación es buen ejemplo lo que pasa que volviendo a damon green él no no deja de jugar él no deja de estar él hace su temporada él hace su temporada el problema es que a veces hay artistas voy a ponerle pique que se están envolviendo con esto y se están olvidando de de hacer lo que les toca de ver la música voy a ponerle un poco de pique a esto porque hace tiempo no estamos aquí pero en realidad hay mucha gente que empezó a hacer lo que nosotros hacemos y no lo saben hacer esta es la pura verdad nosotros llevamos tiempo sin hacerlo y no estoy diciendo que somos los mejores que lo hacemos pero nosotros buscamos un concepto y entretuvimos hay gente que trató de copiar el concepto mientras no estuvimos y no entretienen sin ofender a nadie no no pero no sé quiénes son porque no he logrado cachar un concepto similar al palabreo han tratado de hacer conceptos similares lo que pasa es que no han llegado al concepto que nosotros logramos hacer gracias al público que nos ve porque es gracias a ellos pero nosotros pusimos algo de nosotros hicimos una combinación que era que era bien difícil de crear y un modelo a seguir pero después de nosotros hacerlo y no lo estoy haciendo con cuestión de tirar estamos hablando de que no todo el mundo tiene la gracia para hacerlo y así es que se crean las cosas que por ejemplo en un momento dado el merengue bomba lo empezó a hacer todo el mundo todos eran habían 22 grupos manía ¿qué pasó con eso? hubo una saturación y en la música creo que hay una saturación no no sin duda ahora mismo hay saturación y en los podcast hay una saturación ya yo te voy a explicar mi pensar y no quiero que la opinión que voy a dar digan ah claro porque esto es podcast si a ti no te conviene que los artistas hagan podcast porque entonces Paul y Ford no van contigo a entrevistarse si no se dan cuenta ya yo nos conviene cada día menos vivo de entrevistas porque si tú entras a una plataforma para entrevistar gente al principio sí pero va a llegar el momento en que ya tú no puedes depender de entrevistas tienes que depender de tu contenido y también está saturándose pero unos niveles las entrevistas sí tiene un problema lo reconozco hay que buscarle otra vuelta otro gimme otra vuelta otro concepto dentro de una misma entrevista pero nada se puede hacer se puede hacer pero dicho eso pero no todo el mundo no todo el mundo pero qué pasa por ejemplo los artistas sí pueden hacer contenido pero para vender su contenido musical te explico a mí algo que realmente me resultó increíble y que me lo disfruté se la tengo que dar al 100% no sé quién fue la idea si fue de él te la voy a dar full que lo estuve entrevistando recientemente polaco polaco hizo unos conceptos de Reels para su cuenta de Instagram contando de repente historias que estaban a mitad que la gente no sabía y que siempre la gente pues habían como leyendas urbanas de la historia él terminaba por ejemplo pero de él de él pero él contó una historia por ejemplo de cuando se encontró a Tego Calderón en un puesto de gasolina cuando estaba bien prendida la tiradera entre Tego Calderón Lito y Polaco él la cuenta ahí a mí me retuvo ese ritmo y eso está bien cabrón porque es algo que tú le preguntarías en una maldita entrevista claro que sí me encantó me fascina entonces yo cuando yo le entrevisté él profundizó de cosas que realmente no había dicho en ese ritmo que se ríe más corto qué pasa me retuvo y así fue haciendo un warm up para su disco bien pero demente me encantó la vuelta pero de repente veo artistas que le meten más a los poscas que a sus canciones y ahí es el problema ahí es el problema porque te pegas un tiro en el pie porque la gente te empieza a ver más como entretaimen de contenido que de tu música y es el problema es el problema por ejemplo a mí me gustó que Jay Wheeler cuando tuvo el accidente que tuvo él mismo fue a hablar claro porque él tiene el control de lo que va a salir de ese contenido nadie lo va a este es universal nadie va a poner nada él lo tiró él lo subió pap se fue pero estoy de acuerdo contigo Mario hay artistas que realmente tienen la madera para hacer un posca hay artistas que sencillamente no tienen la persona pero si lo hablamos en por ciento la mayoría no la tiene o la mayoría o sea tú sabes que a mí me entretiene el influencer de René yo veo cada vez que René tira un influencer yo lo veo a mí me entretiene la manera que él lo dice ahora mismo dentro de su influencer él puso a su hijo Milo a decir unas preguntas yo creo que a mí me gustó la manera que él hace también él lo hace corto y no es aburrido y a mí me gusta yo puedo decir que hay par de artistas que sí la tienen y me gusta oírlos de ellos pero y si son artistas establecidos porque si tú estás empezando la vuelta a estar cantando y meterte también a hacer el podcast pues yo creo que yo voy a tirar algo en medio en el caso de Residente que él no cree en sacar canciones cada media hora él cree realmente en sacar un disco y pasan dos años y saca otro disco pues a él le conviene hacerle el influencer porque lo mantiene prendido mientras va produciendo su disco pero si tú eres un artista que sacas canciones cada dos meses o cada dos semanas cada tres semanas pues también es una saturación también para la gente ¿entiendes? lo que te estoy diciendo también tú te te saturas haciendo estando haciendo también tu contenido eso ahí está la caja de comentarios queremos también leerte en la caja de comentarios lo que estamos hablando número uno sobre los videos musicales si tú crees que realmente ya YouTube se convirtió en una plataforma de podcast y si tú crees que realmente los artistas deberían tener sus propios podcasts y si les afecta o no les afecta queremos saber tu comentario y también que le den like este contenido que ahora pues estamos hablando no es que no sea relevante de los videos pero será un momento que ya no hagan videos no es que ya han bajado los números de los videos han bajado han mermado excesivamente estoy claro con eso que si llegara el momento de que ya el artista dice no no hice la canción un visualizer si acaso pero no hago videos llegara ese momento eh sí ¿verdad? es posible porque poco a poco las disqueras van a tener menos dinero para este artista para lanzamiento y y los artistas tú sabes que está chévere ahora mismo para los artistas nuevos no tiene nada que perder tú sabes que yo haría yo volvería a los videoversions yo volvería a los videoversions yo hago un videoversions de tres temas míos y lo subo como era antes como era antes bueno que te doy un corte te acuerdas nosotros hicimos el podcast de Yandel de Yandel con Faye y prácticamente eso era un videoversion lo que él hizo era un poco más largo pero era un videoversion te acuerdas que lo presentamos ahí había billetes ahí había billetes digo la manera que fue ese videoversion pues ya pero yo hasta chamaquito empezando yo haría videoversion claro tres canciones tres canciones esto es lo que traigo boom tres minutos cuatro minutos y tú dices ah esa canción está buena ah esa canción fíjate esta no me gustó pero la que puso en el medio no me mató tanto pero la primera y la última sigo fíjate las últimas dos me gustaron la que empezó no sé yo 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 creo que la vida siempre ha sido un ciclo en moda en entretenimiento en muchas cosas y como que es un círculo y vuelve a usarse muchas de las cosas que se usaba antes porque Coyote dijo es que la música volvió a escucharse ajá antes la música pasó a verse y ahora volvimos a tener la música para escucharse y yo creo que los videoversions yo haría un videoversion o sea yo vería un videoversion para ver incluso tener ese videoversion en el álbum también como tipo radioversion porque eso pegaba bien duro también los radioversions en su momento dado y los radioversions escuchaba la canción escuchaba el radioversion claro yo quiero ya que trajiste el tema de René obviamente cuando traje el tema de René el tema de política Polifor viene vamos rumbo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos y también aquí en PR que es el mismo día que es el mismo día y yo les pregunto porque no sé si tuvieron la oportunidad de dar su opinión que los artistas con la política específicamente de música urbana Nicky Jam Anuel Jake Keill con Donald Trump en el caso de Nicky lo atacaron muchísimo y yo creo que la figura de Nicky Jam es una figura es un artista reggaetón pop en el caso de Anuel más calle que otra cosa yo sé que Anuel se pasa los comentarios negativos por las nalgas no le importa pero en el caso de Nicky es distinto un artista distinto completamente a Anuel ¿cómo ustedes ven esta vuelta de involucrarse en la política estadounidense y si les afecta o no les afecta y teniendo una industria de la música no débil pero sí de que no está como antes bueno para mí yo creo que tus creencias tú tienes el derecho a creer en lo que creas ¿verdad? eso es la democracia para eso es una democracia definitivo ahora bien pero muchos no actúan como si fuera una democracia correcto ahora bien ahora bien el que te va a criticar está ejerciendo su derecho a la democracia de criticarte y decir lo que piensa pero no pero está haciéndolo mira que irónico no permitiéndote a ti que creas en lo que crees ahora yo creo que si tú estás totalmente inundado o sea inundado en conocimiento de lo que apoyas y lo puedes claro y lo puedes defender que te pregunten y te preguntes y tú puedes hacer eso yo estoy totalmente de acuerdo con que los artistas alcen la voz y lleven un mensaje de lo que creen real pero si tú no estás inundado en lo que estás apoyando y te ves en desconocimiento de ahí es que luces mal y no estoy hablando de ninguno en específico estoy generalizando en que si tú te vas a hablar de política tú debes saber lo que defiendes y lo que crees si tú me dices a mí algo aquí Mario tú crees en esto y yo creo firmemente en eso yo voy a decir lo que firmemente creo aunque mi opinión no vaya con la tuya yo estoy 100% de acuerdo con tu análisis pero yo pregunto a ti que estás mirando aquí este podcast el palabreo y en la caja de comentarios está genuinamente o sea porque el problema que pasa con Anuel AA con Nicky Young o Justin Kille que seguramente tú le preguntas por la plataforma de gobierno de Donald Trump en lo que crees seguramente no te saben responder o a lo mejor saben responder y no les dieron el tiempo a que lo digan bueno en el caso de Nicky aparenta que sí él lleva mucho tiempo digo y los tres Justin Kille y Anuel por lo que vi de Nicky él como que sí estaba claro con la plataforma de de Donald Trump pero ahí está lo que creo que fue Mario que dijo ahora no tuvo la oportunidad de de hablar de eso solamente la gente la gente le cayeron arriba la gente le cayó arriba por un error que cometió un candidato que desconocía de el artista claro o sea Nicky y pensó que fue una mujer sí pero el error no fue de Nicky Young el error fue de Donald Trump al no ¿me entiende? bueno lo más seguro fue hasta el equipo de trabajo de Donald Trump que no le dijo que era un hombre que no le dijo que era un hombre claro entonces mira la fama de Nicky es tanta que lo atacan a él claro por un error de otra persona pero en ningún momento le dieron la oportunidad a él de explicar por qué él estaba allí no hemos visto a Nicky alguien que le haga una pregunta que no sea ah te confundió con una mujer no Nicky sabemos lo que pasó con Donald Trump ¿por qué? claro ¿por qué apoyas la candidatura a pesar de su equivocación contigo? ¿qué es lo que? ¿me entiende? son diferentes temas lo que pasa es que en las redes sociales la gente vuelve que ¿quién está en las redes sociales? la masa la masa la masa habla del mismo no todos hablan desde el conocimiento claro tú sabes que pero por ejemplo cuando yo le digo no todos hablan del conocimiento mucha gente habla desde el desconocimiento hay mucha gente que estaba atacando y especulando estamos jugando la especulación yo no tengo la prueba de que cogieron dinero pero hay gente que está diciendo que Justin Kille, Anuel y Nicky Yank cogieron dinero para apoyar a Donald Trump porque es la percepción que parece pero la percepción no la dan ellos la percepción la da que de momento en una semana este tipo Donald Trump ha tenido en su pasado o sea ¿tú crees que ellos no cogieron dinero? no, 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 no mira lo que yo te estoy diciendo no, yo no creo que cogieron dinero o sea Coyote cree que no, no cogieron dinero ninguno de los tres cogió dinero que le hicieron gratis se pararon en un podio gratis tú te paras a apoyar a Donald Trump gratis en un podio Residente cogió dinero de Juan Dalmau por ejemplo llevándolo a lo local a lo local no, no, no no creo tampoco o sea también hay que que Juan Dalmau lo haya pagado tú y yo sabemos le pagaron a Barboni por ponerle eso no, tú y yo sabemos está chévere que lo que ya es criollizar me parece chévere porque se puede también hacer la misma pregunta no, no, no es como llevándolo pero tú y yo sabemos que la campaña de Juan Dalmau no tiene claro que lo han criticado y específicamente vas a tener un buen punto con lo de que la campaña de Juan Dalmau no tiene el dinero no tiene el billete pero no, no no tiene el billete para eso son tipos millonarios los cuatro que estamos hablando incluyendo a Residente incluso los que apoyan los artistas que apoyan ahí vuelvo y te digo no cogió dinero entonces ahí vuelvo y te digo ni Taylor Swift por ejemplo cogió de Kamala Harris chico no pregunto no te voy a decir lo que puede parecer es que no hay dinero para pagarle a estos tipos para endosar no hay no por más que sea Donald Trump tú te estás volviendo bien loco claro que sí chico tú te estás volviendo bien loco hay dinero para endosar espérate claro que hay billete para endosar el dinero hay más como trabaja yo no tengo prueba yo no tengo prueba pero pero espérate no hay pruebas pero es tú vas a hablar de cómo sabemos que trabaja la política en los Estados Unidos que esto es un empleo hay gente que contratan específicamente para estos términos si pero son relaciones tú contratas Puerto Rico pero no estoy diciendo pero que le pagaron a Anuel estoy diciendo que no le pagaron a Anuel que nosotros conocemos escúchame que nosotros conocemos a estos tipos y sabemos que tienen el dinero y no les hace falta porque Anuel les sabe de los emigrantes de Estados Unidos tú le diste el caption que Anuel subió de esto tú sabes que ese caption se lo escribieron a Anuel pero están viviendo tú no es eso gratis 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 ¿cuánto le pagaron entonces a Anuel? qué sé yo yo no tengo la prueba no 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 estamos aquí especulando también todo porque puede ser que tú tengas razón o puede ser que la tengas yo ¿cuánto podría haberle pagado? sí ¿cuánto podría costar eso? un millón trescientos cincuenta mil dólares un tipo un tipo que tenga diez millones quince veinte millones de pesos le dan trescientos cincuenta mil dólares cuatrocientos mil dólares para endosar a alguien para irte en un podio y poner un poco en Instagram papi claro que se cogen trescientos cincuenta mil dólares es muy poco un millón un millón un millón no sé es que estamos jugando la especulación lo que pasa es que lo que pasa es que no es que nosotros hablamos desde el sitio de que a ellos tampoco le hace falta ese dinero ¿me entiendes? es que yo no sé las finanzas de Anuel papi tampoco yo no sé o sea sabemos que sí pero desconocemos las finanzas de nadie de ninguno de ellos yo trabajo yo trabajo contigo y desconozco tu finanza claro tú trabajas conmigo y desconoces las mías completamente por ende especulamos que no les hace falta el dinero o estaremos hablando de lo que nosotros haríamos si fuéramos ellos yo no sé yo lo hubiese cogido tal vez sí digo si estoy esto soy yo 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 me conozco pero estoy hablando yo nunca voy a coger dinero de algo que yo no crea de algo que yo no crea si yo no creo en un candidato me puede dar el dinero del mundo yo no lo voy a coger y con esa misma línea empecé yo diciendo diciendo si yo defiendo lo que creo yo lo voy a defender hasta la muerte aquí lo que yo creo y voy a hablar de lo que creo y conozco si desconozco no el fin de la pregunta ¿tú crees que está cool los artistas metendose en política? me contestaste Coyote tú sabes de la historia específicamente de la música urbana de la música urbana eso viene pasando hace apenas unos años tú nunca viste ni a Wishi ni a Yandel ni a Dary Yankee ni el mismo Don Omar ni a Héctor Fárez estoy hablando de esa época este metiéndose en en situaciones de política muy poco lo llegaste a verlo con uno que otro candidato pero tampoco influye estamos hablando de que estos artistas de hoy son más influyentes que en aquel momento porque en aquel momento aunque sí por cómo ha cambiado el tiempo y ha evolucionado esto lo que pasa es les voy a explicar y voy a volver a deporte voy a volver a deporte voy a volver a deporte les voy a explicar porque llegó a pasar pero muy poco Michael Jordan que fue lo mejor que ha tenido el baloncesto decidía no meterse en política ni en religiones Lebron James que lo comparamos si toma una postura una postura vocal y lo hace porque hoy en día con las redes sociales y todo eso exigimos a estos tipos que son influyentes que lo hagan el público le exige indirectamente que lo hagan porque si Lebron no lo hace y dice ah se quedó callado no apoyó a la cultura negra o a los que dijo esto pero antes no antes le decían a Jordan mira Jordan no a mí no me conviene meterme en eso y yo me quedaba callado hoy en día trata que eso lo hablaron en la serie de él de Lasdan él decía en ese momento a mí no me convenía me decían no te conviene hoy en día quien te trabaja le dice te conviene meterte aquí porque esto es lo otro y hay muchos artistas que desde su desconocimiento no estoy diciendo que esto fue lo que hicieron estos se acatan a unas órdenes no estoy diciendo que fue lo que pasó porque lo desconozco pero vuelvo y te digo hay muchas personas que hoy en día te dicen yo creo que nos conviene porque si gana esto vamos a tener esto ¿sabes? así está el mundo tú dices yo no lo hago porque hoy en día tú tienes una postura que defiendes porque te forjaste con eso claro pero hay mucha gente que no no sé si me llega 100% 100% también ¿me entiendes? no te entiendo 100% y esto lo va a entender la gente inteligente el que el que quiera tergiversar lo que uno dice pues buscará la forma de hacerlo pero el que sabe tú te vas a dar cuenta en el comentario que vas a poner y tú vas a dar cuenta en los comentarios que nunca he entendido pero hay una forma en la cual por las vivencias por como vives por como has hecho tu vuelta de vida tú sabes qué lado escoger tú sabes qué lado escoger si te dobla si no te dobla eso eso lo has trabajado tú lo empezaste no lo trabajó nadie por ti lo trabajaste tú primero por ti y tú hoy tú tienes una voz que influye en el voto de mucha gente tú molusco mucho mayor que la que yo pueda decir o lo que pueda decir coyote hoy en día porque eres una de las personas más influyentes en este país pero lo que tú decidiste es creer a ti nadie te lo impuso no yo bajo mi criterio bajo tus criterios y tus vivencias exactamente y por como tú te formaste en la persona que eres hoy en día y las vivencias del entorno mío y de mi país claro de la injusticia que he visto claro con mi gente que es mi pueblo con nuestra gente donde nosotros nuestros vecinos yo me crié yo me crié en yo Mario Rivera y la gente que me conoce antes sabe yo me crié en un partido sí y yo decidí desde hace muchos años no votar íntegro yo lo llegué a hacer en un momento dado porque así me criaron claro ¿me entiende? arrajar la palma gracias a Dios gracias a Dios tengo una madre tu familia debe estar bien triste ahora gracias a Dios tengo una madre a treinta y pico de días tengo una madre que respeta que yo me convertí en adulto y tiene una madre que no te va a volver a cocinar me toca a mí cocinarle a ella ella lo hizo mucho por mí pero tengo una madre que respeta lo que yo decida y hoy en día eso está bien y hoy en día hace muchos años atrás antes cuando chamaquito votaba por X partido full pero desconocía lo que hacía una vez yo fui creciendo y fui viendo a las personas y conociendo a las personas por quien merecen mi derecho a votar por ellos sí pues me doy me doy me doy a la tarea de conocer esas personas pero todo el análisis que tú me has dado aquí a mí me parece pero sumamente duro sumamente cabrón pero no es el criterio que utilizan la gran mayoría de los artistas para endosar lamentablemente y se les nota ¿tú no crees que hay muchos artistas dejándose llevar porque otros artistas hicieron claro aunque sea con un post claro que sí o tú crees que esos artistas de verdad saben por decir tu ejemplo que ofrece que ofrece Dalmau o que ofrece no saben no saben o que ofrece Jennifer o que ofrece ¿sabes? yo lo dije a los otros días papi en el verano del 19 en nuestro país que hubo las manifestaciones para sacar al gobernador de Puerto Rico todo el mundo sabe los artistas que estuvieron desde el principio al final los artistas que se unieron se unieron porque los relacionistas públicos le empezaron a decir te conviene y eso a mí pues eso son los que no merecen claro que no hablar de política quédate haciendo lo que hacías porque no sabes no te unas es que la mayoría de los artistas no saben de política no saben ni de las plataformas la realidad lamentablemente entonces se meten ahí como ustedes dijeron cuando pasó lo de Puerto Rico al final varios este tú decías pero fulano también ahora está ahí o sea todo porque lo que tú acabas decir porque el relacionista pública le dijo que pudo haber pasado con varios de ellos mira al meeting de este político hay artistas y hay artistas yo pienso que no todos los artistas deben meterse en estos revolucionarios recuerdo que para el 2006 una persona bien querida de este país que era deportista que lo quería todo el mundo José Piculín Ortiz se metió a la política cogió la mitad del país que lo amaban que lo amaban lo terminaron odiando porque se metió a la política después sabemos todos los revolucionarios que se metió y todo eso pero todo comenzó cuando empezó a meterse a un partido que fue el Partido Popular en aquel entonces que se tiró como para representante a la vez que se postuló para el partido tiene la mitad del país en contra por haberse metido a un partido porque recuerda que aquí casi era 50-50 en aquellos tiempos un chayán que se meta una persona tan querida no creo que deba meterse a esos revolucionarios el mismo residente cuando arrancó con calle 13 la mayoría lo querían a la vez que se fue pues ahí a fuego con independentistas claro cogió mira todo el odio que le tienen y es triste que una persona tan talentosa que ha dado tanto por Puerto Rico recibe ese odio no no y que es aquí nada más porque cuando tú de repente ves los conceptos que ahora él mismo está en gira no quiero porque es la política local yo te voy a decir un punto de vista mío personal aquí que estamos hablando de esto que yo no yo te voy a decir algo que ya pasó yo pienso que Puerto Rico perdió un gran candidato en David Bernier yo creo que lo votó claro sí había un esto es mi pensar mío Mario Rivera esto es mío yo no estoy hablando de que podía ser popular PNP independentista el del partido de la Cruz Amarilla cualquier ese candidato para mí candidato como persona con los ideales con lo que yo he visto que había trabajado anteriormente yo creo que Puerto Rico perdió una oportunidad de tener una gran persona eso es para mí porque es un administrador el único tipo que saldó su deuda del partido y le entregó salda el único en la historia no de un partido de cualquier partido que ese partido fue bien cabrón con él hasta el final unos chorrecabrones fueron y tú sabes eso y tú lo digo por mí y no me lo dijo David Bernier mucha gente bregó mal con David Bernier dentro de la colectividad fueron unos chorros de cabrones por eso es que cuando tú tienes tantos nosotros que trabajamos en la industria nosotros tenemos tanta información que las masas no tienen que por eso muchas veces cuando vamos al micrófono a opinar opinamos con una data que la gente no tiene y seguramente no entienden por qué uno está tan molesto ejecutando esa opinión pero a lo que te voy él fue víctima de un color y hay mucha gente que también atacamos no estoy diciendo no me vayan a interpretar hay mucha gente que ha podido hacer cosas buenas por este país pero como vamos creciendo y estamos adaptados a que hay dos partidos en los cuales han liderado este país y ya lo que sembramos es un odio hacia esos dos partidos por los que nos han hecho hay par de gente que lamentablemente se ven afectadas por eso el mismo candidato de la gobernación por los populares un chamaco joven bueno Jesús Manuel Jesús Manuel es tremenda persona yo lo conozco este es mi punto de vista yo personal como político como individuo porque lo conozco como individuo pero vuelvo y te digo lo más seguro lo traiciona también esto que está pasando y también hay gente que está en otros partidos que yo sé que tienen una buena intención de hacer algo bueno por este país y ojalá lo hagan y hay otros colores y por no estar afiliados a X o Y también quedan traicionados y pierden porque nosotros en este en este país hemos decidido hay mucha gente que vota desde el desconocimiento eso es todo lo que te quiero explicar yo me doy la tarea a tratar de conocer por quién yo voy a ejercer mi voto yo nunca he dejado de votar yo nunca he dicho por quién voto eso me lo reservo porque tengo el derecho de decir de no decir por quién voy a votar hay países que honestamente no tienen una democracia real tienen unas elecciones le tumban las elecciones nosotros tenemos la oportunidad de tener unas elecciones reales reales donde hay un cambio de gobierno si realmente sale una persona gobernante electa eso no tenemos aquí en PR hay lugares que no lo tienen yo por eso digo cabrón tú estás perdiendo el privilegio de votar hay países que no tienen ese privilegio pero desde hoy yo voy a decir esto y no sé si tú me sigues desde este punto si logramos un cambio en este país con una persona que sepa administrar el país no hagamos como la música tenemos que darle tiempo porque el mierdero que se va a encontrar ah no claro entonces cualquiera de los tres o sea de los cuatro de los cuatro cualquiera de los cuatro pero ustedes no saben qué tres yo decía los tres reyes magos pero hay cuatro hay cuatro hay cuatro candidatos pues yo te descartaste a uno y te dejaste ver mira hay cuatro hay cuatro candidatos pero la realidad que ahora mismo hay tres con posibilidades pero tenemos que dar una oportunidad porque lo que se va a encontrar es un mierdero entonces es fácil criticar rápido desde el mierdero porque los otros días oí la entrevista de García Padilla y me enteré del mierdero que él cogió sin embargo esa pregunta que yo le hice a García Padilla muy cabrona pero ¿cuánta gente puede hablar de esa pregunta ahora mismo porque prefirió ver qué podcast tuyo eso es lo que yo quiero hacerle entender a la gente nosotros estamos desde un momento privilegiado pero usted que nos consume tiene que tiene que también ayudarse y ayudarnos a que si hay un contenido de calidad no te prostituyas y lo pases por alto porque entonces vas a seguir hablando del desconocimiento yo trato no lo puedo ver todo pero trato de consumir mis compañeros y tratar de de adaptar y conocer cosas que no conocía cuando yo vi esa entrevista y vi esa pregunta yo dije wow porque mi desconocimiento me hizo pensar cosas del tipo que no eran ¿me entiendes lo que te quiero decir? y fue uno de los más criticados o no dijimos que era una mierda de gobernante ¿cuántos dijeron que era una mierda de gobernante? que por culpa de él se jodió por culpa de él por eso él lo dice ahí lo responde por eso entonces a esto es lo que voy y tenemos que ser más grandes de aquí porque somos grandes de aquí pero si lo de aquí no vas con lo de aquí de nada te vale esto una cosa va con la otra tenemos que ser equitativos en corazón y mente y eso es lo que nos jode como pueblo digo es desde mi punto de vista no no oye y nosotros como ciudadanos también poner de nuestra parte para que esto también mejore ¿verdad? porque hay mucha gente también que están a lo loco por ahí que no todos se lo debemos dejar a ellos ¿entiendes? que yo creo que cada cual uno con la familia de uno pues cada cual poner de su parte lo que pasa es que nosotros como país como puertorriqueños pretendemos que nos lo hagan todos y eso es un error nosotros tenemos que poner orden en nuestras casas porque ahí no manda nadie claro entiendes ahí mandas tú porque tú tienes que tener control en tu casa muchas veces pedimos que nos roben pero tú te robas la luz muchas veces pedimos que nos roben pero tú te robas el agua muchas veces tú entras al mol y te arañas y te llevas y una moña para acá y una moña para acá así que tú eres un ladrón también ¿no? tú dejas el carrito tirado y no lo llevas donde va algo tan sencillo como llevar el maldito carrito de la compra y ponerlo donde van los carritos si tú eres uno de los tipos o mujeres o individuos o los chamaquitos que no pone el carrito donde va ya tú vas mal porque las cosas empiezan por la sencillez yo era uno de esos tipos dejaba el carrito y hace dos años atrás tres años atrás empecé a hacerlo porque ¿sabes qué dije? ¿cómo voy a exigir algo bueno para mí si soy una mierda de persona haciendo algo tan sencillo como dejar un carrito? tuviste 40 años dejando el carrito en el medio fui una mierda fui una mierda de persona ¿cuántas veces tú dejaste el carrito también? par de veces no incluso no quiero opinar porque no sé si hace media hora lo dejé ¿entiendes? no sé cabrón ¿entiendes? bueno si el parking está vacío yo no lo dejo pero si yo veo como tres carritos yo pienso que también que lo están haciendo así no pero ver eres parte de todo el mundo no no a donde Mario quiere llegar y es muy cierto es que a veces los simples detalles de uno como ser humano hacer unas cosas que puede ser hasta una tontería a lo mejor le dicen pero es una tontería pues esas tonterías son las que hacen un mejor país entonces el que gane las elecciones 2024 Estados Unidos Puerto Rico y demás países pero hablando de nosotros de acá de PR bueno tenemos que apoyarlo el que sea aunque no nos guste que no haya sido el que votamos porque bueno si también nos vamos a ir con la ola ah pero ganó ese o esa o aquel ese no era vamos a ser parte del problema tenemos que la persona que ganó punto hay que apoyarlo hay que ver como como el país se levanta porque si no estamos jodidos también si empezamos a criticarle como dijo Mario a no darle tiempo va a pasar va a pasar nosotros podemos hablar la mierda que sea pero va a pasar tú sabes que tú dices que me llama la atención que yo siempre como que me reía pero tienes toda la razón que hay que dejarle break a los CD que maduren la música que maduren que la música maduren y hoy en día empezamos a discutir de la música y terminamos en la política pero no porque era parte pero decimos la música no trasciende es que hay que darle tiempo pero estamos peleando con el tiempo porque tiempo es lo que no tiene la música para vivir salen 500 cabrones por encima se aplasta la pisan y así mismo a los políticos los vas a pisar con tu voto el año que viene claro tú castigas tú la pisan ¿de cuándo no vemos que tú castigas? votos de castigo votos de castigo porque cuando ganó Ricardo Rosselló eso se nota y era evidente que era un voto de castigo es mojón entonces Edi y tú sabes quién también son unos cabrones que también son unas porquerías personas esos cabrones que están en el supermercado guardan la compra y se quedan media hora dentro del carro para no salir del parque y uno con un pendejo esperando ese también es un tremendo cabrón mire cabrón salte del parque salte y venga la persona con el signal eso sí molesta eso sí molesta y cuando a los 15 minutos te dicen no me voy chico me lo pudiste haber dicho me lo pudiste haber dicho hace 15 minutos no me voy eh cabrón y el carro prendido sí pasa en los móviles sí sí oye Corío regresa el coyote de Chopa háblame háblame de esa vuelta coyote porque cuando vi que regresas para la feria esto es como esto es como un TVT cabrón un throwback sí lo pasa que siempre lleva tiempo como que volver a la feria y es que siempre mano no sé la gente mira el show en la feria los que nunca fueron inclusive pero qué es eso quiero ir al show en la feria y le pasó mucho a ellos a la a la feria de park tú sabes como que sintieron la merma sí como que si no era con Giovanni Vázquez no era llenado sí no porque ellos se convirtieron en este los días de Giovanni eran más exitosos no porque ellos decidieron no hace el show este seguir la feria se les llena pero en un momento dado dijeron mano la gente pregunta pregunta por el show de la feria y es como hemos hablado las generaciones que tuvieron la oportunidad de ir cuando ven esos videos cuando ven fotos cuando les cuentan y nuevas generaciones y decidimos este año 2024 el 29 de noviembre volver con el show de la feria ya se está como decimos nosotros montando ese line up duro una mezcla de artistas urbano va a estar va a estar bueno porque es verdad que la feria tiene también el atractivo que la gente va desde temprano y se monta tú llegaste ahí te montas en las en las pero va a ser una sola noche una sola noche 29 de noviembre ya ese día solamente es comprando los tickets para ese evento ya el otro día pues abre la feria y la gente va pero ese día van los que van a ver el show y a disfrutar y a montarse las máquinas también pero es específicamente bailar de show en la feria pero ven acá no tienen todavía no han adelantado ningún artista todavía no todavía no yo creo que ya durante este weekend o principios de la próxima semana pues yo creo que soltamos el like no varios artistas mencionamos a todos tírate uno son varios son varios son varios cuántos artistas estamos hablando no sé ahora mismo porque como que me estaban mandando y estoy sí porque tú sabes que uno se envuelve depurando listas depurando listas va gente por años por años sí hay una mezcla de artistas desde los que están ahora bien prendidos leyendas que están encendidas también rockstar rockstar ahí está la feria una noche y está brutal porque dejaste la foto de la feria original wow yo tengo 15 años ahí cabrón la realidad tiene un poquito de photoshop diablo esa foto se la tiró al frente del barco pirata lo borraron sí sí y sabes por qué verdad porque eso sabes por qué esa foto así porque no me la hice la gente de molusco tv porque ahorita pusieron una de molusco y al revés un molusco así papi pero papi la foto de ahorita que pusieron de nosotros la foto de ahorita que pusieron de nosotros fue una cosa para cabra para cabra cuál foto por la otra vez mira esa mira esa mira eso la gente escribió mario es el torito me parezco al torito mira molusco mira molusco papi sin barba pelo con cojones y par de libras par de libras atrás ay mi madre no tengo pelo ya mira nosotros ahí papi esos son esos son los primeros palabreos los primeros palabreos los primeros primeros esa foto esa foto que subieron ahí mía era antes de los palabreos sí la que subieron mía era antes sí que parecía al torito se parecía al torito pero esto se me dieron mira pero poma el de coyote poma el de coyote de la fe de hoy el baby papi no para allá para allá para el otro para el otro ahí ahí collo ahí súmala súmala le recogieron la papá yojito yojito méteme en photoshop aquí en vivo en vivo yojito mira en esa foto en esa foto tempo todavía no ha habido preso en la foto papi abro foto que se sacó foto que se sacó el día del lanzamiento de Teo Calderón el abayarle foto después de la cajita roja cuando estaba listo y por la feria antes de que le tiraran hamburguesas no 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 pero nada no se lo pueden perder el 29 de noviembre la feria allá con el coyote del show vuelve a la feria 2024 ya los boletos están a la venta no el viernes el viernes este contenido yo no se cuando cuando sale este contenido en la feria de coyote fue la primera vez que cogí un micrófono frente a tanta gente si si yo estoy tirando camisas era parte del show verdad estoy ayudando y todo eso estoy tirando camisas estoy alicateando dilo no no porque trabajaba en la parte de atrás y entonces yo tenía el micrófono me dice ah este este es fantacuca el corrillo para que diga un par de palabras y cuando yo miro así para el frente que yo ese mar de gente miles de personas ya chacho yo no sabía a mí se me olvidó el pueblo en que yo estaba cuando yo hablo se me salió un gallito bueno eso fue un desastre todavía en la hora haciendo ya veterano de la vuelta y todavía se pone nervioso papi hay cosas épicas que pasaron en la feria en un show de Trevor Clan Trevor Clan subió y había un Santa Claus en la tarima todo el show de Trevor Clan todo el show de Trevor Clan un tipo vestido de Santa Claus sentado en una silla y Trevor Clan cantaba y él se paraba y bailaba papi y cuando terminó Trevor Clan se sacó la marca de la Rankitón y Rankitón tuvo todo el show de Trevor Clan vestido de Santa Claus se quitó la máscara y yo decía que me lo y se quería caer en la feria que cosa cabrón ¿quiénes son esos Molu que están conmigo ahí? verá ahí está Yaga en el medio Yaga de Yagimaki no ese es Coyo ese es Coyo no ese soy yo ese es Coyo no es Yaga ¿quién está en al lado mío? no le diga no le diga a ver si Molu lo descubre creo que es gringo no no sigue de la gueto de la gueto sí la pegaste la pegaste Ñejo al lado Ñejo sí Ñejo ese es Dalmata el de allá Dalmata el de al lado de Coyo ¿quién es? ya no está con nosotros no pero no pero el de Ponce ya dieron el incomparable eso fue una promoción de una de un dicho eso fue como 2007 por ahí sí yo creo que esa fue como 2007 sí que de la gueto se puso la misma camisa del video de Yagimaki y la tenía para ese shooting en serio sí bueno nada ahí está y el Coyote tenía un Apolo que luego la utilizaron para hacer una asamblea de cooperativistas sí la carpa y ahí fue que se inventó el verdadero Versailles papi ahí fue que se inventó el verdadero Versailles pero por la foto otra vez mira la cara de Coyo en esa foto y por la cara de él de la promo así es la misma es la misma foto a ver a ver mira 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 eso mira la cara si le pudieran dar zoom no es la misma pose y es la misma foto eso es la misma sí sí esa es reciente pero le metieron ahí un poquito de photoshop y yo no sé ponme la foto vieja que yo no sé para dónde puñeta estaba mirando el Coyote miren esto a dónde carajo está no pero es que todos estamos mirando no Coyo lo que estaba diciendo esa es la machina que me voy a montar en la estrella en la estrella papi con las Timberlands con las Timberlands que duro que duro que duro 5.000 de Robert yo creo que eso fue como 2007 que duro que duro bueno 29 de noviembre anoten la fecha el Coyote es el show que duro de todas las generaciones baben artistas ahí para que obviamente caches el gran evento del Coyote de show en la feria esa es la que hay siga Coyote a través de todas las redes sociales del Coyote de show en Instagram en Apple Music en Spotify todas las canciones que el Coyo ha producido está ahí obviamente puedes buscarlo Mario VIPR en YouTube Mario VIPR en Instagram tiene contenido en YouTube Mario VIPTV TV sí donde háblame un poquito de lo último que tienes en Mario VIP Alecifido o sea la entrevista a Alecifido en otro nivel Balas Millas esta semana la saqué la semana que viene tengo la de Farina Fariana que fue una super entrevista también DJ Joy Travel Clan que viene por ahí Mike Towers o sea vienen un par de cosas chéveres los Rabanes entrevisté a los Rabanes ah que duro y también son parte de la tercera temporada la tercera temporada de Mario VIPTV está al aire ahora mismo y pendientes que vengo con algo que se llama cual es la vuelta que va a ser todos los jueves a las 10 de la noche desde Caguas Puerto Rico así que está pendiente en mi canal de YouTube así que ya tú sabes que echar el canal de YouTube de Mario VIPTV también en Instagram Mario VIPTV Fanta QKPR Fanta QKPR y recuerda jueves 10 jueves 10 de octubre 3 de la tarde estrenamos la estrenamos en KQ105 la tendencia de Molusco con Ali con Pam y con Robert regresamos a la radio la tendencia de Molusco KQ105 104.7 área metropolitana 98.7 el oeste y el norte de la isla y obviamente en lo que baja la aplicación de Molusco TV el app nos puede escuchar a través de 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 Euphoria de la aplicación Euphoria también la de iHeart y también Tuning Radio puedes bajar cualquiera de estas aplicaciones y lo vas a poder escuchar específicamente la gente que está fuera de PR ¿estamos ready Corillo? estamos ready el palabreo aprovechen que no sabemos cuando volvemos disfruten ¡Suscríbete al canal!